Hola amigas de SoyMamaBlog, tienen en sus pantallas a Elmo grandes abrazos. ¿Qué es lo que quiere Elmo? ¿Recibir abrazos de tu peque? ¡Échalo! ¡Tengo algo ahora! ¡Y a ti mucho más! Cuando el niño le da a Elmo un gran abrazo, él se lo devuelve. Además dice cosas divertidas o cantan esa linda canción sobre los abrazos. Al poner a Elmo de cabeza abajo, dice cosas más divertidas. ¿Pero puede recibir otro abrazo? Si le tocas el pie izquierdo, empieza la interacción. ¡Juguemos juntos! ¡Bala el ritmo! Elmo le va a proponer ser astronauta, caballo, conejo o rana. Solo tienes que moverlo para que comience la aventura. Finalmente, si pones a Elmo en la posición de dormir, va a cantar una suave canción de cuna e invitará a tu bebé a que se quede dormido. Este es Elmo Grandes Abrazos y se lo recomiendo como regalo de Navidad. Es el regalo de Navidad adelantado para Maya Guadalupe. Muchas gracias. ¡Bye Elmo!